Bien, pues en este ejercicio vamos a ver cómo hacer la serie de Fibonacci con C o con C++, ¿ok? Y bueno, pues antes de nada necesitas saber si o si cómo funciona esta serie, entonces bueno, te digo que esta serie consiste en poner desde el 0, partimos del 0 y del 1 y de ahí el siguiente número es la suma de los dos anteriores, 0 más 1 es 1 y el siguiente número los dos anteriores, 1 más 1 es 2 y el siguiente número 2 más 1, 3 más 2, 5 más 3 y así sucesivamente. Pues vamos a hacer un programa donde nos muestra los 20 primeros números, ¿ok?, de esta serie. Entonces bueno, ya sabes, si tenemos que mostrar los 20 primeros números, pues vamos a poner nuestro bucle que va a ir recorriendo esos números, ¿ok? Así que ahí lo mostramos y aquí lo que vamos a hacer, vamos a tener que mostrar es cada uno de los elementos de esta serie, así que vamos a poner aquí que nos muestre cada numerito, así separados por comas, ¿no? Y aquí vamos a tener el número que estamos mostrando, así que me voy a crear aquí mi variable número, int número. Bueno, para este ejercicio, puesto que cada elemento es la suma de los dos anteriores, tenemos que tener en dos variables guardado el número en el que estamos y el número anterior, así que me creo otra variable que se llame el número anterior, que se llame el número anterior, y en este caso, pues el número anterior voy a poner aquí el 0, que es igual a 0, y en el número, número, pues vamos a poner el 1, ¿ok? Bien, entonces aquí ya mostramos, tenemos ya guardado el 0 y el 1. Nos va a hacer falta una variable auxiliar, pero bueno, ahora te voy a explicar por qué. Lo que hacemos es lo siguiente, guardamos aquí el número, y ahora hacemos lo siguiente, me creo la variable auxiliar, voy a poner, voy a poner esta línea de código, voy a poner esto aquí cerquita, donde lo podamos ver todo de una, porque si no va a ser difícil ver la serie, para entenderlo bien, ¿ok? Así que lo pongo ahí, y ahí tenemos la serie de Fibonacci. Bien, y ahora sí, aquí hacemos lo siguiente, miren, para no perder este número en el que estamos actualmente, para tenerlo ahí registrado, lo vamos a guardar en la variable auxiliar, y ahora hacemos lo siguiente, tenemos que decir que número es el siguiente más el anterior, entonces, vamos a poner que número es igual a número más el anterior, ¿ok? Que esto lo podemos abreviar, ya saben cómo, poniendo más igual, y así que el número, ya tenemos el siguiente número que vamos a mostrar a continuación. La cosa está en que cuando avanzamos de número, el número anterior también cambia, tenemos que avanzarlo un pasito más, entonces en anterior, vamos a ponerle el siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? Pues número, ya lo perdimos, porque ya le hemos cambiado un valor, pero ¡ah! lo hemos guardado en auxiliar, así que ahí lo guardamos en auxiliar. De esa forma, cuando yo aquí esto lo lanzo, pues me salen todos los números, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ¿ven? Que ahí van sucesivamente los números de Fibonacci. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo, este quizás te haya resultado un poquito más complicado, si estás iniciándote, pero te puede servir mucho, pues para tener en cuenta las variables, de no machacarlas con nuevos valores, porque ya las pierdes, y de utilizar auxiliares, para eso puede ser muy bueno este ejercicio. Así que dale like, compártelo, y muy atento a los siguientes que van a salir en futuros vídeos. Gracias. 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 Gracias.